Dale, tira Todos los días yo me pregunto Si esta noche estarás conmigo Quiero decirte, quiero contarte Que ya no quiero ser más tu amigo Como te digo, como me animo Si hace tiempo que no me atrevido Lo pienso y lo pienso y todo me da vuelta Es mi corazón, ya quiere la respuesta Si, hoy te lo voy a decir Por favor dile que si Yo te quiero solo a ti Yo quiero salir con vos No me digas que no Y te quiero solo a ti Dime que si Yo quiero salir con vos No me digas que no Y te quiero solo a ti Dime que si A ver los vagos A ver las chicas, che Como te digo, como me animo Si hace tiempo que no me atrevido Lo pienso y lo pienso y todo me da vuelta Es mi corazón, ya quiere la respuesta Si, hoy te lo voy a decir Si, hoy te lo voy a decir No me digas que no No me digas que no Y te quiero solo a ti Dime que si Yo quiero salir con vos No me digas que no Y te quiero solo a ti Dime que si Dime que si Gracias por ver el video